Muy buenas a todos, soy Juantru Yo soy Aza Bienvenidos al último capítulo de Super Mario Party en este tablero La cosa está bastante... La cosa está que arde Sí Y no sé por qué Reanudas Reanudar Estamos que a saber quién... Por el amor de Dios que nos saquen ni un 1 ni un... 2 Ah bueno, perfecto Bouser Bouser, hostia Pichi Bouser, eh Sí O Bouset, ¿no? Sí, Bouset Bouset Este tiene un dado bastante guapo O sea, es... O numeracos o... Sí, sí, o muerte O sea, es como el mío pero más a lo bestia O sea, tanto para mal como para... Te toca a ti Estudio, no me casillas Cariño Bueno, me voy a callar la boca Si me sale un 7 la compro Si me sale un 2 Todos salimos volando por los aires Me merece la pena Ah no No Sí, sí, sí Todos salimos volando por los aires Ahora viene cuando te lo digo ¿Qué? Tenías una tubería Sí ¿Por qué no la has usado? Porque podía llegar sin gastarla Entiendo Y en el próximo turno la gasto La leche Dios ¡Dios! 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 ¡Mereció la pena! ¡Ay! Claramente Claro, es que ahora viene esta y se zampa la... Pero es que si me hubiera salido bien Me llevo la estrella Y en el siguiente turno Gasto la tubería Y me llevo otra estrella El siguiente turno es el último ¿Qué pasa, cariño? ¡Nada! Sí que es ganando, ¿eh? Sigue siendo primera No, ahora no Se tiene cero Su primera estrella Es verdad Sí, pero teniendo en cuenta Que tú vas a tener Una estrella como mínimo Por los amigos Y por los eventos Yo diría Los eventos Pero es que no tienen por qué Las bonificaciones Ser siempre las mismas ¿Seguro? No lo sé Ahí hay un trego, ¿eh? ¡Uy! Bueno Te toca a Estela Estás al 9 No llegas, ¿no? No Siempre has salido Creo que voy a dejar de usar mi puto dado Es que, ¿cuántas veces te has quedado quieta? 3 o 4 De 10 ¿Le di veces que has tirado al dado? Están tocando muchos Solo de 4 jugadores Pues claro, pues estamos en... ¿Qué es esto? Patata caliente En grupo Esto es nuevo, ¿eh? A mí no me la des, Luigi Que tú vas conmigo Claro, es que tengo... ¡Pásala! ¡Será gilipollas! ¡Es tonto! Va conmigo Tendría que sacrificarse por mí Es que en uno contra uno Claro, si yo me quedara solo Con mis aliados Triunfo Yo solo con mi aliado en la final Es la clave Bueno El boxeo lo ocupó un montón ¿Te has fijado? Sí, es un amor Mira, ahora el Luigi está por ahí en medio Mira, ahora el Luigi está por ahí en medio ¡Si es el puta! ¡Qué guarra! ¿Qué te la vas a aguantar hasta el final? ¡Cómo que te quito en la boca! Se acabó Se lo está pasando bien y todo a mi costa Un poquito A ver, vosotros me entendéis, ¿verdad? Porque lo que pasó en la En el anterior partida Fue muy cruel Solo he sacado dos monedas, que triste Bueno, tengo suficiente para comprar la estrella Claro, es que si Igualmente creo que no hubiera podido Sí, porque he perdido dos monedas Por sacar una mala tirada Sí, sí, qué asco Yo la uso de la tubería y fuera ¿Por qué no se hable de cinto? Porque es la máquina La máquina no llega, ¿eh? ¿Qué, sudado? Sí Sí, porque hay un chero por ahí Pero es que es rosa al lado No, no me he fijado Llega, ¿eh? Ah, no le van a dejar comprar Porque es su último turno Si no, compraría algo Que se pone primera Se pone primera Es lo que hay Hostia, a lo mejor ¿Tú has tirado ahora? Este es el primer turno O sea, es el primero que tira, ¿verdad? Sí Yo soy la última siempre Que a lo mejor ahora Si yo me voy a transportar Y yo me llevo una estrella Sí Pero es que a lo mejor luego A ti te lo ponen cerca ¿Te acuerdas la segunda donde apareció? Bajando en la esquina Sí Pues si la ponen ahí otra vez A lo mejor llegas Ah, no, porque no te has movido por el talero No me da igual a cuánto está No pillo seis monedas Esas monedas no las tengo en cuenta Yo tendría que comprar la estrella Y caer en casi de azul Objetos La tubería Porque si no Bueno, si gano el último minijuego Sí que le ganaría en monedas Bueno, quedo todo en casa Lo bueno es que la bomba no va a petar Buah, esto está Que puede ganar cualquiera Esto está muy candente Dos estrellas, dos monedas Sí, pero ahora Si creo que caigo en casilla azul Y si caigo en casilla azul Gano seis monedas Y me pongo primero A ver dónde va Si te pilla cerca, cariño Has triunfado Sí, sí Si me muevo, claro Qué te he dicho Dónde se iba Qué dices Pero no llegas No, no llego ni queriendo Si te hubieras movido En la anterior Seguramente sí Si se hubiera ido A donde estaba Al principio de todo Sí, sí Me pongo para que Eso está cariño ¿Sabes? Uno, dos, tres Aquí En la casilla azul Que hay a la que apunta La flecha Que hasta el principio Hubieras llegado bien Pues Como no voy a llegar igualmente Porque ¿A cuánto lo tengo? A diez Que me folle ¿No tienes un ayudante? No, no tengo nada No he tenido Ni un triste objeto Durante toda la partida Porque te has quedado Si hubieras estado ahí Como en la primera Ganabas Ya, pero es lo que hay Pues tengo un minijuego Necesito cash Sobre todo Que da el mejor Que Pitch De todo corazón Qué nombre más feo Qué hay que hacer aquí Mira hacia donde Está mirando el símbolo Ah, el corazón Hostia Cambia de color Oh Eh, algo bueno Ay Eso es la pica No, la pica Oh, qué mal Qué mal ¿Quieres practicar otra? Yo por mí no Dios Yo me quedo mejor Que Pitch Esto va a ser jodido Adelante ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No! Ya no ganó ¿Pero cómo? ¿Eso es reflejo, cariño? No, me he equivocado Si tú me ganas El último Increíble Ay Se ha acabado Bueno, no da igual He quedado por el 37 puntos Se te da bien este, eh Dios Mi visión periférica Es bastante buena Llevando gafas Bueno, he perdido Estrepitosamente En lo que es Juego de tablero Tu aventura En la mina de oro Ha concluido ¿Vas tú a ver quién es? Sí ¿Sigo yo leyendo? Ajor tus padres Se han olvidado algo A ver Tu aventura En la mina de oro Ha concluido Pero siempre te quedarán Los recuerdos Qué ganas tengo De ver quién ha ganado Voy a empezar Por anunciar Las bonificaciones A ver si son diferentes Cada una viene Con una estrella La primera bonificación Es Bonificación de monedas ¿No está aquí para celebrarlo? Sí, sí Ya voy ¿Quién era? El vecino ¿Qué pasa? Que para él Bueno Tengo que no me puedo sentar Bonificación de monedas Está para ti, eh Qué guarra Para quien haya conseguido Más monedas En total Es para ti La bonificación Es para Adivina Uy, pre cara de muñeca Inchable La segunda bonificación Es Exclamación Trotamundos Yo he pateado mucho Yo he pateado mucho Para quien haya recorrido Más casillas Para mí, para mí, para mí Es para Bien Si son esclamas Tienes para mí Y con eso aclarado Ahora vamos a anunciar Quien ha ganado ¿Solo dos? Te han dieron tres, ¿no? Sí Yo tengo tres estrellas ¡Sí! A ver, me hacía falta Contar demasiado Pero que es como Que hayan las bonificaciones Sí, pero no sé En función de qué van Aleatorio Pero aleatorio También el número Bueno, he quedado segunda La última vez que he de tercera He mejorado Dios Porque me han dado Porque hay bonificaciones, eh Sí Bueno, si no también hubiera ganado Yo he ganado Un total de 54 No, no puede ser Tú eres la de abajo Ah, 151 monedas Claro Por los minijuegos de recolección Ya Hay pillas muchas monedas ¿De apostado? ¿Eso es apostar? No, eso es en minijuegos Ah, en minijuegos Has ganado más monedas que yo en minijuegos Bloques ocultos Eléctrica que se ha encontrado Objetos Soy la única que no me ha encontrado Mueve el cursor que mandas tú Usados Usados Objetos Número de lejos al finalizar Porque a mí Un aliado me lo han regalado No ha sido por caer en casilla de aliado Más destopateadas Casillas pateadas Yo 43 Y tú 20 Yo soy la que no Claro, pues si no te movías No Más casillas azules Más casillas rojas Yo que yo Casillas de la suerte Seguimos sin saber qué es No Casillas versus Casillas del evento Hubiera ganado yo también Si hubiera salido Si cae un montón Casillas de objeto Casillas de aliado Casillas de fenicios Nadie ha caído esta vez De ultra cenizas Tampoco Super cenizas Tampoco A ver el gráfico Que tiene que haber Claro, como nadie ha perdido estrellas No se baja Ya Sabes Pero has empezado No, la pitch Yo al final Las he pillado seguidas Las estrellas Ya Y ya está Bueno No sé para qué piñetas son eso Como quedan 5 minutines así de vídeo Dale a volver a la plaza party Y chafardeamos que hay Sí, porque no Eso ha sido fantástico Has completado la mina del rey Bobo Pues muy bien Por aquí Torrente de aventuras Esto no se puede Es para 4 Mario Party a doble Eso lo haremos luego ¿Qué es esto? No lo sé Es que a lo mejor hay que ir comprando cosas Ya, pero ¿dónde? Aquí tenemos preparadas unas sorpresas increíbles Seguro que tienes muchas ganas de verlas Pero tendrás que esperar un poquillo Al ir desbloqueando Estarán listas cuando se hayan desbloqueado todos los minijuegos Ah, una rueda de mí Juegos guaguas ¿Sí? ¿Por eso? Estas ventas cuentan con una grande tradición y una solemne tradición En este día venimos a escribir una nueva página de su historia Que se amplía con la merecida inclusión de los secuaces de Poser Pues va Anda ¿Me puedo tirar por ahí? Tú tírate Veo que sí Que me incitan a ello Bueno, pues Total Total Que puede salir mal, ¿no? Si la gente quiere chafar de ahí Que puede salir mal Ay, que monada No sé qué es esto La tienda de objetos o de coleccionables Algo de eso Se la habla con Con Ah, vale Que toda esquista para hablar Estela Vaya, me has encontrado Y yo que quería mantener mi escondite en secreto Para darte una sorpresa Pero te has adelantado No pasa nada Aunque sea antes de tiempo Me alegro de verte aquí Secretillos Échales un ojo Para sacar el mayor partido posible A todo lo que te he dejado preparado en este lugar Pásalo bien en la sala de recreo de Toad Aquí podrás divertirte con los artilugios Y pasatiempos preferidos de Toad Mini béisbol Choque de conchas deluxe Eso suena muy malo Batalla de uno contra uno Puzzles pixelados Recoloca los diseños inspirados en clásicos de la saga Mario Cooperativo y pack 4 Ah, con dos consolas Alinead las consolas Nintendo Switch para unir correctamente los plátanos Este problema es que no se puede grabar Ya, es una putada, no se puede grabar Mini béisbol es batalla por equipos Claro, yo que no sé si será con máquina o... No, tiene pinta de ser un versus, ¿lo ves? Pero, 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 me refiero si los que... Ah, no, se puede hacer... Hacemos uno contra uno A ver lo que dura Béisbol Sí A ver qué pasa Ponla en el lugar donde todos puedan verla Oh, echa para atrás Echa para atrás Qué pena Vete de aquí Bueno, es muy triste Esto no vamos a poderlo grabar Porque es en modo tablet Qué pena Pues sí A ver, esto Tener la idea de MarioTlon en línea Donde podrás librar batallas de minijuegos con gente de todo el mundo Mira si podemos jugar los dos Vamos a ver Estableciendo conexión a la red Ya está Uuuu Enfréntate a otro jugador en una competición de minijuegos La internacional Soma puntos Entre amigos Chat de voz disponibles ¿Cómo usar el chat de voz? ¿Cómo usar el chat de voz? Ah, sí Venga, fuera Enfréntate... Para eso pongo Skype Competición de minijuegos Ver récords No, esto es internacional Sí, bueno, claro ¿Vale? A ver si podemos jugar los dos O tienes que jugar solo A mí me da que Tendría que jugar sola Es que pone Aza Sí Y no puedo decir que no quiero Ups No, pruébalo y... Y a ver si ganas Sí, claro Porque este minijuego me ha salido de puta madre antes No te deja práctica, eh Ah, no, campeonato de cambie Estos son varios Son cuatro minijuegos Y el último no sabes cuáles Entiendo Todo lo que hacemos uno Y lo hago porque no puedo salir Que conste en alta decisión Se nota que no es máquina, eh Aún no se han comido ninguno ¿Sol de ahí, cariño? Ah, es aguantar, eh Si te fijas el tiempo No me he fijado El tiempo no va a bajar cero Ah, afuera El tiempo no baja cero Va subiendo Ya Es a ver cuánto aguantas Esta gente se ha viciado, eh Sí, sí, desde luego Yo ya estoy descalificado Te pones lo que has durado Uy, soy yo O va con un poco de lag? A la lag Y yo creo que por eso Así queda el solo Está muy bien, ¿no? El solo Porque se establece en regreso Eh, da lag Sí Y no me está molando Teniendo en cuenta Que estoy pagando el servicio Ah, dependiendo de lo que Aguantes Te dan más puntos o menos, creo A ver, también es verdad Bueno, estamos conectados Por internet Estamos por cable Estamos por cable Este no lo hemos jugado directamente Mira, se van a la esquina de abajo ¿Por qué no haces lo mismo? Te quedas en esa esquina Y fuera Y ese vacío tan feo Qué mal diseñado está, ¿no? Claro, porque ha cogido La esquina buena La ha cogido Pues vaya mierda Y diseñar el minijuego, ¿no? Es muy feo esto Sí, 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 sí Sí que reciben Pero la cantidad que reciben Es irrisoria Al principio por ahí no hay nada Ya es al final del todo Mira Con lo bien que hay Ah, no Es que da igual ¿Cuál toca ahora? Erupción palomitera Tampoco lo hemos jugado nunca A coger palomitas Es como el de recoger Mieres Y de las abejas Sí Ahí hay una mega palomita Ah, no Ese era malo Bueno, es lo que hay Primera palomita Es que es divertido Si, sobre todo con la Atajo de fantasmón Muy bien Sigue corriendo Tú huyen Hostia Que salen más Lo que no sé ¿Para qué se nota el tren es esto? Para indicar el camino Ah, es como si hubiera un camino bueno y uno malo El azul es como el bueno Sin obstáculos Es el azul ¿Ves? Azul, cariño Mira a Dizzy ¡Uuuh! Está pillado Azul simple Ah, ahora no Ya está Ahora el azul sí Ah, no sé No sé qué decir Claro, si no hemos leído las instrucciones Pero precisamente todo esto han sido minijuegos que no hemos jugado Ninguno Claro, es imposible Es imposible que sepamos de qué va Además estamos por lo visto gente que ha viciado un mogollón Un, tres, dos, uno Ya hace una semana que ha salido Uno Ya Como si hace tres meses ¿Qué tienes que hacer allí? Pues no sé Vale Es moviendo el mando, ¿no? Sí, es moviendo el mando Es el único que iba de diferente a los demás Los otros eran aguantar y este no Bueno, no, no El de las palomitas Y he llegado Que yo para mí ya es mucho Si estuviera más curtida o funcionara mejor esto Al igual sí sería divertido Sobre todo si no hubiera esos Tirones Bugs No, no solo es el lag Es como a eso Te pones en la esquina y ya has ganado ¿En serio? Nivel de habilidad F plus Sí ¿Sabes a lo que me refiero? Sí Me han dado una pegatina Guau Pues chachi Yo quiero saber para qué sirven los jodidos de los party Es lo que queríamos mirar Y al final nos hemos metido en el internet Pues bueno gente Lo vamos a dejar por aquí Y espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos la semana que viene con otro tablero Hasta luego Hasta luego